hola hola bienvenidos a cocinar con adela en esta ocasión voy a estar preparando unos panes salvadoreños con pollo como primer paso este vamos a poner a coser lo que va a ser la remolacha la remolacha es esta vienen tres yo compré dos manojitos de estos estos los venden en cualquier tienda los venden en walmart kroger target ahí los tiene entonces yo le voy a estar arrancando lo que va a ser de las hojas lo voy a lavar bien para botarles la tierra vamos a poner a coser lo que va a ser la remolacha una de las cosas que me gusta hacer es hacerle así una pequeña cortadita y eso es para que se cosa más rápido ahora voy a estar esté poniendo a preparar lo que va a ser el pollo yo compré en mi caso lo que son piernas de pollo este como ustedes pueden ver esto es lo que vale y tiene aproximadamente dos libras y algo este otro paquete este como voy a hacer algo entonces compré dos paquetes pero ustedes pueden usar cualquier parte del pollo en mi caso me gusta mucho lo que son las piernas vamos a ponerlos aquí le voy a remover lo que va a ser este la piel esta piel se la quito pero si ustedes se la quieren dejar pueden hacerlo yo si la voy a estar dejando cuéntenme ustedes cómo preparan sus panes ya que hay varias maneras de poderlos preparar o qué parte del pollo le gusta a ustedes esta es sal o voy a dejar mejor bien dicho el pollo con esta sal y limón recuerden que lo que les estoy compartiendo a ustedes es como yo lo hago mi mamá lo hace también de diferente manera en otra ocasión les voy a compartir como mi mamá también los prepara bastantito limón para quitarle todo ese olorcito que tiene a veces vamos a lavar esto gracias a todos ustedes por estar suscritos al canal si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas presiona la campanita para que puedas recibir las notificaciones cuando hay un nuevo vídeo a mí me gustan más las piernas porque siento que es más fácil tratar de la carne y lo que es la pechuga pues está un poquito más seca como que tiene más gustito lo que es la parte de las piernas alas y lo voy a estar llevando para la cocina para ponerlas a cocer de esta otra parte tengo lo que es la remolacha y de este otro lado vamos a poner lo que son las piernas lo voy a tapar para que se cueza más rápido este repollito lo compré en esta ocasión orgánico según pero bueno lo voy a lavar porque voy a empezar este a rebanarlo para para ponerle lo que son a los panes se ven difícil a preparar los panes pero no lo es está fácil nada más es cuestión de que ustedes tengan ya cocida la remolacha que es la que se lleva más tiempo para que se cuece lo que sería la parte del pollo que ustedes vayan a utilizar este repollo se escucha por lo que truena está bien fresquito porque hay algunos que los he comprado en otras ocasiones y resulta que está así como que no se escucha eso como que estuviera crujiente así miren qué bonito me gusta así el repollo así fresquito que no tiene muchos días de que lo han cortado ustedes lo pican este como se les haga más fácil si tienen la maquinita para rebanar lo que sería más más fácil y yo lo pico así como que lo puede hacer para cursido finito si lo quieren un poquito más finito entonces tienen que cortarlo más así bien despacito para que lo puedan cortar miren en mi caso así lo tengo como ustedes ven miren aquí está ya el repollo como ustedes ven así me quedó este ya lo tengo listo esto es todo una cabeza y como le voy a poner zanahoria entonces voy a empezar la a rayar pero voy a a removerle toda la piel con una pienso que va a ser suficiente si al caso veo que necesita otro poquito más entonces voy a a raspar a lo mejor la mitad de otra este la zanahoria ya está lavada así con un rayador o si la quieren hacer así pues devanada con el cuchillo también miren qué bonito se ve el color aquí tengo lo que es el rábano miren la zanahoria este es lo que le voy a estar comiendo y el rábano pues este voy a cortar algunos y lo voy a lavar como ven están tierrosos las rebanaditas así lo más delgaditas que ustedes puedan hacer miren entonces este a mí casi no me gusta el rábano porque a veces pica un poquito pero pues es algo que lo lleva entonces le estoy tratando de hacer los sándwiches en esta vez con todo lo que yo he hallado hay cosas que no las he podido hallar por ejemplo el berro el berro es una de las cosas que también llevan los sándwiches o los panes salvadoreños pero este berro está muy difícil conseguirlo aquí donde yo vivo para las personas que no me conocen yo vivo en texas y aquí pues uno le pone lo que uno hay en la tienda bueno ya el pollo ya está voy a sacar lo que son las partes ya para que se enfríe y este poderle sacar la carne miren ya está cocido esto va a ser para dos familias básicamente vamos a dejarlo que se enfríe voy a empezar a picar o rebanar lo que va a ser el pepino lo pueden pelar todo así entero si no ahorita les voy a mostrar como también lo he visto que lo han hecho algunos familiares que tengo anteriormente ya les había compartido a ustedes esta manera como hago los panes en esta ocasión estoy preparando la carne de diferente manera miren pueden dejarle así ves como las lo van haciendo entre medio así para dejarle estas partes así eso si ustedes lo quieren hacer yo en mi caso a mí me gusta quitarle toda la cáscara así para dejar un poquito más delgadito así y eso es para cuando ustedes hagan el corte del pepino se vea esto así y así cuando ustedes lo rebanen se va a ver estas cositas así a los lados ya el pepino ya lo lavé vamos a hacer los pedazos así miren la remolacha yo pienso que ya se cosió porque miren entierro el cuchillo y facilito sale para atrás entonces la voy a apagar este pollo ya está un poco frío este déjenme decirles también que hay personas que le dejan el hueso con todo y carne verdad en mi caso aquí en la familia siempre le quitamos lo que es el hueso solamente hacemos lo que es la pura carne pero recuerden que pues eso ya es opción de cada persona como está un poco caliente todavía bueno aquí está la carne ya le saqué todo el hueso como ven no he desgarrado este o este hecho los pedazos de este pequeñitos este lo lo dejé básicamente así grande pero esto es toda la carne que salió aquí tengo lo que son dos papas picadas en cuadritos pequeños estos sobrecitos que tengo aquí son sobrecitos de relajo este tiene mucha combinación de especias hierba jonjolín tiene de todo pero estos me los he traído del salvador como ven ustedes son más chiquitos pero es lo mismo también tiene hojitas de este creo que es chile de mora tiene a varias hierbas diferentes la cosa es que este es el que quiero preparar ahorita pero si usted no tiene manera de hallarlo en lo que es la tienda esta el rancho la michoacana venden también de la marca esta y también pues así pero el paquete es más grande miren estas son las semillitas que traen también viene su ojo aquí adentro y su achote pero bueno en mi caso como no es mucho lo que voy a hacer y como ven ustedes poca carne entonces solamente voy a agarrar una bolsita de esta y es igual nada más este que esta bolsa está más grande y esta está más chica pero este es el famoso relajo que se le pone a la carne vamos a quitar el achote dos bolsitas de esta le voy a y ahora voy a empezar a revolver así constantemente porque no lo queremos ni quemado que no esté quemado esto nada más a que medio se dore estas son semillitas de calabaza tiene jonjolín hojitas de laurel orégano este es chile de mora tiene varias varios tipos de hierba esto lo estoy moviendo así constantemente para que no se queme porque no lo queremos quemado sino así como tostadito y de este otro lado tengo lo que son los tomates miren aquí están los tomates eso los tengo aquí ya zancochando también bueno creo que esto ya está nada más era una media doradita que le iba a dar así es que bueno ya vamos a poner todas las semillitas nada más este ajo le voy a quitar la cascadita este es el achotito aquí se lo estoy echando todo para cuando ponga los tomates se licue todo de un solo tiempo bueno los tomates ya están cocido como ven ya el cuarito ya se les reventó ahí tengo el relajo ya le voy a poner también la mitad de una cebolla la mitad de chile dulce esta es sopa de donde cocí lo que fueron las piernas vamos a empezar a medio fritar lo que va a ser la carne una de las cosas que también le voy a agregar a la carne va a ser esta salsa que se llama salsa inglesa este también le voy a estar poniendo dos sobrecitos de estos de consumé con sabor a gallinita vamos a ponerle el otro sal lo más seguro le voy a poner un poquito como esto tiene sal lo que es el consumé y también le voy a estarle poniendo la salsa de tomate que tenemos molido con el relajo bueno ahorita le voy a estar poniendo también la salsa esta esta le da bastante sabor este es el repollo ahorita la carne se esta fritando este repollo lo voy a pasar por agua hervida rapidito una media pasadita y ahorita con agua helada para que se enfríe rápido porque si no se recuece mucho ya ya está lo vamos a dejar aquí que se escurra que no le quede agua miren ya la carne esta empezando a agarrar este colorcito bien bonito si ustedes consideran que necesita otro poquito más de salsa le pueden agregar le voy a poner especia también este es comino y pimienta media cucharadita y las personas que hacen la pierna completa lo que hacen es fritarla pero como yo eso la pura carne tengo aquí entonces por esa razón lo he puesto así miren ya la carne ya agarró este su colorcito como ven ustedes a mi me gusta ponerle papa media así revolcadita la voy a hacer bueno ya ahorita la papa no esta muy cocida le voy a poner la salsa que habíamos licuado si ustedes consideran que necesitan sopita este de la sopa donde que ustedes cosieron la pierna le pueden agregar pero si quieren un poco espesa la salsa entonces no le agreguen mucho aquí está el repollo voy a ponerle la zanahoria miren aquí va miren el colorcito que va tomando le agregué un poquito más de sopa aquí nada más que lo voy a dejar un poquito más de tiempo aquí en el fuego esta es mayonesa como ustedes ven es bastantito repollo entonces yo le voy a poner un poquito más o menos ahí considerando que lo necesita otra cosa que también le pueden agregar sería un como una de una a dos cucharadas de mostaza y este sal así es que bueno voy a revolver ya mis manos también bien bien lavadas como les digo si ustedes tienen este mostaza le pueden poner este una cucharada una cucharada miren como quedó este mismo curtido o este mismo repollo también es se utiliza en el salvador también para las pupusas así como está aquí este porque en el salvador hay curtido de mayonesa y también hay curtido de vinagre como el que les he mostrado a ustedes anteriormente y bueno miren ya la cantidad ya mermó ya que una vez que se revuelto bien ustedes lo tratan de sal si está bien así o si necesitan ponerle más pues entonces le agregan un poquito este esta es la remolacha como ven nada más le voy a quitar la piel voy a hacer esto con todas las remolachas del otro lado yo tengo que cociendo lo que es la papa ya no más que esté la papa cocida este ya la carne ya está lista y agarro todos los ingredientes que necesitaba también le pueden agregar este un poquito de orégano eso me hace falta ahorita se lo voy a ir a poner miren está bien cocida este esto si me encanta que lleven los panes a una de las cosas que me gusta mucho la remolacha no me gusta el rábano pero la remolacha no se les olvide mirar la serie de los vídeos que se les está compartiendo cada semana estamos en la serie número 3 la carne ya está y la papa ya está cocida también miren la salsita que espesa quedó si la quieren más este ligerita entonces pues le ponen un poquito más de sopa pero para mí así está bien ya tenemos todo listo ya está el repollo la carne ya tenemos la remolacha el rábano los pepinos otra cosa que les quiero decir es que hay personas que también le ponen huevo huevo sancochado en este caso yo no le he puesto ni huevo sancochado ni tampoco berro porque hay está duro para llegar a saberlo por aquí así que bueno le voy a poner este como se llama mayonesa y esto ya sería opcional de ustedes si le quieren poner más mayonesa como ya le hemos puesto a la al repollo entonces este ya sería ya decisión de ustedes en mi caso a mí sí me encanta ahora viene la parte de ponerle el repollo voy a ponerle repollo miren qué bonito se ve el repollo también este aquí le pueden poner ya este a un ladito o se lo ponen antes o se lo van poniendo después los rábanos el pepino lo que sería este la remolacha ustedes ahí lo se lo van poniendo este según ustedes lo vayan mirando también tomate si ustedes quieren ponerle tomate también de igual manera miren esto nada más entonces este esto está listo los panes están terminados espero les guste muchas gracias por ver el vídeo adiós adiós adiós